Siguiente en este momento amigos televidentes, en este auto de color negro con placa LQ 5342 y la moto lineal. Vemos al lado de la Panamericana ocasionando este incidente de estos dos vehículos, llevando la herida a una mujer de aproximadamente 28 años de edad. El chofer de este vehículo ya tomó la responsabilidad de llevarla al hospital para ver lo que le ha ocasionado.